Buenas tardes mañana al Intendiente de Rawson, a Damián Viso. Hoy nos ocupamos un poco de lo sucedido el fin de semana en la convención que lo consagró titular de la UCR en un hecho con bastantes particularidades que vamos a repasar seguramente con él, de índole política más que nada, en esta nueva etapa. Damián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Gracias por atendernos y felicitaciones. Bueno, Ariel, muchas gracias. Un cordial saludo para vos y para todo el equipo de la radio. Bueno, ¿cuáles son las cosas que hacen diferente a estas convenciones? ¿Has estado en otras? Seguramente, o por lo menos que vos percibís que marcan una diferencia al pasado inmediato del radicalismo. Lo primero es que lo vivimos como realmente una fiesta, que era lo que nosotros pretendíamos en la previa. Creo que el hecho, hay un hecho histórico, que es que el radicalismo después de muchos años eligió a sus autoridades de manera unánime. Esto creo que es un punto fundamental y estratégico de cara a lo que viene y de cara a nuestras intenciones, el trabajo que nosotros venimos planificando para el partido en esta nueva etapa, con una apuesta realmente muy fuerte a tratar de unificarlo, de encolumnarlo detrás de una estrategia. Haber elegido a nuestras autoridades de esta manera me parece que es un puntapié inicial realmente muy importante. Destaco también la organización, creo que fue un plenario realmente muy prolijo, en donde se cumplió con cada una de las metas que se habían planteado a priori. También destaco la presencia de la representación en localidades que nunca habían tenido la posibilidad de tener representantes en una convención, en un plenario de delegados, y esto tiene que ver con el fuerte trabajo que se hizo en la previa, el armado de las listas, por ejemplo, Lagunita Salada, TELS en Carlonfu, localidades que están en el interior de la provincia y que nunca habían tenido la posibilidad de tener voz y voto en una actividad tan importante del partido. La presencia de jóvenes creo que ha sido también un distintivo de este plenario, muchísima juventud radical, no solamente de las ciudades grandes, sino con representantes de muchas localidades. Ahí hay un trabajo realmente importante de la conducción provincial, de Juan Flores, que es el presidente, es un chico acá de Rawson, y de todo el equipo que le acompaña. Tenemos, lograron formalizar las autoridades de juventud a nivel provincial el año pasado, lograron armar 12 localidades con autoridades de jóvenes a nivel local, y están trabajando para llegar y armar grupos de trabajo en cada una de las ciudades, así que... Y bueno, después esta presencia de dirigentes de distintas épocas, del partido, actuales, pasada, bueno, y la presencia de los jóvenes, que nos da la sensación, ¿no es cierto?, de que el radicalismo es un partido con mucha presencia territorial, con mucha historia, que puede exhibir historia, pasado, presente, y también que tiene mucho futuro de la mano de los jóvenes que están sumándose a la actividad política partidaria. Sí, y bueno, vos hablas de estrategia, claramente la estrategia tiene objetivos electorales porque de eso se trata la política, pero un dato que a mí me llamó la atención de los muchos que estaba mirando, obviamente no estuvo en el lugar, sino de observación nomás, es por ejemplo, la presencia de Maricio de Villa, un dirigente que estaba un poco cuestionando la alianza como está planteada, pero que sin embargo, a pesar de no haber leído bien en las elecciones, estuvo ahí presente, digamos, hablabas vos de Maestro, de Lizurume, en esta estrategia, digamos, si uno pudiera simplificarla, si esto fuera posible, nos ayuda a pensar en una unificación de Juntos por el Cambio, que no va a haber interna, pero donde los dirigentes de extracción radical ocupen los primeros lugares de preeminencia, ¿esa estrategia es la que está en marcha? Eso es un poco la pretensión que va a tener el radicalismo futuro, ¿no? Sin dudas el radicalismo es la pata más importante de Juntos por el Cambio en la provincia, lo dice la presencia de intendentes, digamos, de 10 intendentes de Juntos por el Cambio, 8 son radicales, los únicos diputados provinciales son radicales, tenemos concejales radicales casi en todas las localidades, en los lugares donde no somos gobierno, hay representación legislativa, entonces nuestro gran desafío por delante es organizar un trabajo en conjunto, establecer una estrategia y trabajar todos por un mismo objetivo, y ahí son importantes todos los actores. El radicalismo ha sido un partido que ha sido gobierno durante muchos años aquí en la provincia, que puede exigir gestiones exitosas, gestiones en donde por ahí momentos de la historia donde no ha habido muchos recursos, sin embargo la provincia funcionaba y tenía una planificación, tenía previsibilidad, que es lo más importante me parece en este tiempo, y por eso son importantes todos, ¿no? Si bien hemos tenido una renovación generacional muy importante porque se ve reflejada en las imágenes, en la construcción de estas nuevas comisiones y demás, en la representación de los intendentes, la historia también es muy importante porque nosotros tenemos cuadros técnicos y políticos que nos pueden ayudar a armar un proyecto de provincia y en cada una de las localidades donde se renueven intendencias que puedan revertir estas difíciles situaciones que atraviesan la política chingutense. Bueno, claramente es un proyecto de gobierno el que está en marcha, ¿no? Un proyecto de conducción provincial, eso digamos no hay duda alguna sobre eso. Bueno, en ese, el procedimiento para, digamos, se manejan dos hipótesis, una vuelve a tener fuerza el adelantamiento electoral, en ese terreno, ¿cómo sigue la definición de, porque bueno, lo de la alianza hay que ponerlo, digamos, judicialmente en condición, digamos, vuelve a inscribirse y demás, ¿cómo es el calendario que ahora como dirigente ya presidente de la UCR está programado? ¿Cómo son los próximos pasos? Fortalecer específicamente el radicalismo sin descuidar, digamos, el trabajo y la proyección de Juntos por el Cambio, nosotros estamos convencidos de que Juntos por el Cambio es la herramienta electoral que hay que fortalecer para las próximas elecciones, pero con una postura del radicalismo un poco más firme, más organizada y pretendiendo ser la cabeza, digamos, ¿no?, del próximo proyecto electoral. Desde su nacimiento, el Frente Electoral en el 2015, hemos pasado por distintas etapas, hemos ido a primarias, en el 2015 le tocó ganar el radicalismo, en el 2017 fuimos juntos, ahora en el 2019 para la gobernación fuimos juntos y después se dio primarias en varias localidades, y ahora en la elección del año pasado también fuimos a primaria, o sea que alternativas hay, lo que tiene que quedar en claro y es algo que realmente tenemos asumido, que es el trabajo que tenemos por delante, es que el radicalismo va a pretender encabezar, digamos, la representación de Juntos por el Cambio, tanto al nivel provincial, como en cada una de las localidades que se renueven a autoridades municipales, y este, bueno, es uno de los grandes desafíos que va a tener esta nueva conducción partidaria. Aquí aparece otro tema, que es en el caso tuyo personal, que tenés la posibilidad de ir por la reelección a la Intendencia, que fuiste por tu lado solo con otra multitud de partidos allí, vecinalistas, sectores del peronismo y demás, ¿esa fórmula para la próxima competencia está descartada? ¿En el caso de que fueras por una reelección irías por Juntos por el Cambio? Que me imagino está pensado, está por lo menos en la cabeza del político, tiene que estar, falta nada, por eso te pregunto. Sí, nosotros a nivel local fuimos con otro frente electoral un poco más amplio, era Juntos por el Cambio pero con mayor apertura, y es por eso que tuvimos que hacer un frente electoral vecinal, pero un poco creo que esa idea a nivel provincial está compartida, digamos, por todos los espacios, nosotros consideramos que Juntos por el Cambio es el vehículo, pero que también hay que ampliarlo, a la última elección se ha sumado el polo social, venimos desde hace meses conversando con otros partidos vecinales, de otras localidades que tienen fuerte presencia en cada una de sus comunidades, con partidos provinciales, es probable que también se sumen algunos sectores del peronismo que no están conformes con sus conducciones, así como lo hicimos aquí en Rawson, así que esa lógica que en su momento fue innovadora en Rawson, es probable que a nivel provincial también se ponga en marcha y la trabajemos de cara al 2023, porque dos cuestiones, la primera creo que Juntos por el Cambio, o Cambiemos en su momento a nivel nacional, se creó como una estrategia electoral para tratar de no dividir el voto opositor y tener mayor contundencia para enfrentar el oficialismo, eso creo que ya se logró a nivel nacional y en cada uno de los distritos, pero a su vez cada vez se ha ido ampliando cada vez más, y a diferencia de lo que pasó en el 2015, que el radicalismo estaba muy disminuido en cuanto a candidatos y a presencias nacionales, creo que hoy ha tomado otra envergadura, hoy los tres gobernadores radicales realmente tienen una fuerte presencia hacia la vía interna de Juntos por el Cambio, son gobernadores exitosos que han revaliado, digamos, sus gestiones con elecciones muy contundentes, como es el caso de Gustavo Valdés, con el 76% del apoyo de su provincia, de los vecinos de su provincia, y acá a nivel local nosotros vamos a intentar de alguna manera transitar por la misma senda, tenemos intendentes que realmente están haciendo muy buen trabajo, que en la mayoría de los casos les ha tocado asumir en situaciones muy difíciles, que han tenido dos años de gestión muy bravos, porque realmente han sido dos años muy complicados, y sin embargo han podido demostrar y plantear un claro diferencial con lo que por ahí está siendo la representación de otras expresiones políticas en la provincia. Así que a mí no me cabe ninguna duda de que el secreto está en reorganizar el radicalismo, dinamizarlo, profesionalizarlo en cuanto a lo que es la comunicación, y por sobre todas las cosas, unificar una estrategia que nos permita que todos se sientan parte de un proyecto plural, de trabajo en conjunto en todo el territorio de la provincia, y que desembarque en un proyecto muy competitivo, primero de cara hacia adentro de Juntos por el Cambio, y segundo de frente a la sociedad chubutense. Esta línea de pensamiento del radicalismo a la cabeza de las fórmulas, ¿también entendés que a nivel nacional es un poco la estrategia? Porque ahora viene toda una movida nacional, hubo convenciones también creo el fin de semana, a nivel nacional, digamos es un poco la idea que sea Juntos por el Cambio, pero que pareciera que la discusión de Juntos por el Cambio y un potencial presidenciable está Bullrich, Larreta, Macri, pero no aparece ningún nombre de algún dirigente radical, ¿te parece que es el momento? Yo creo que hay un fuerte reposicionamiento del radicalismo a nivel nacional, por eso mencionaba a los gobernadores, que seguramente van a estar en la discusión fuerte de las definiciones electorales nacionales, además se suman otros referentes emergentes, como es el caso de Facundo Manes, que en su primera experiencia como candidato ha tenido un acompañamiento muy importante en la provincia de Buenos Aires, después hay dirigentes como Martín Lutó, como Martín de Taza, ahí en la ciudad de Buenos Aires, que realmente también le dan al radicalismo otro volumen político de cara a la discusión interna hacia Juntos por el Cambio, y lo que uno percibe, y es lo que habla con cada uno de los dirigentes nacionales, que el radicalismo también a nivel nacional va a pretender tener su propio proyecto y en definitiva encabezar una propuesta electoral de Juntos por el Cambio de cara a las presidenciales. Y en lo personal, Damián, digamos que pautas, digamos, víndole política o estratégica tienen que darse, porque aquí hay, digamos, desde el lugar que ocupás en la presidencia, una intendencia que entiendo te va bien, hay varios, el abanico es amplio, continuidad, reelección, gobernación, legislador, en fin, qué cosas tienen que pasar en lo personal para la continuidad dirigencial, digo, ahora como presidente es una cosa, pero en algún cargo electivo. Yo entiendo que esta nueva responsabilidad también implica, digamos, muchísimo trabajo a nivel territorial y para eso hemos elegido un equipo de trabajo que me acompaña, de manera de que la responsabilidad no solamente caiga sobre la presidencia, sino también que haya un equipo de trabajo que tenga representación territorial y que nos permita ser varios, ¿no?, los responsables de transconstrucción. En mi caso personal, yo sigo abocado fuertemente a la tarea que me encomendaron mis vecinos, ¿no? Rawson es una ciudad que tiene muchísimos problemas, que la verdad es que venimos bien, la verdad es que la ciudad viene creciendo y viene recuperándose de esa difícil situación en la que se encontraba en el 2019 de manera sostenida. Estamos lejos del ideal que nosotros quisiéramos estar, pero estamos trabajando para poder avanzar, para seguir avanzando, y bueno, y tratar de, paralelo al trabajo que estamos haciendo en nuestra ciudad, tratar de entusiasmar y de proponer a los radicales del resto de la provincia y de otras localidades es una sinergia de trabajo, una contracción al trabajo, de militancia, de dinamismo, de trabajo militante, de seracanía en la gente que por ahí durante muchos años el radicalismo había dejado de lado, ¿no? Durante mucho tiempo el radicalismo se convirtió en un partido opositor, en un partido de comité, digamos, y bueno, la idea es ahora tener fuerte presencia territorial, estar muy cerca de la gente y algo muy importante, yo lo decía en el discurso ahí en el plenario, que yo veo que hay muchas fuerzas políticas, muchos candidatos ya lanzados hacia la gobernación, pero no veo nadie hablando de cómo va a resolver cada uno de los problemas que tiene la provincia, ya sea en educación, en infraestructura, en la generación de nuevos empleos formales, bueno, este va a ser un, este creo que va a ser un distintivo del radicalismo, nosotros antes de anteponer candidatos, el radicalismo va a generar un proyecto de cara a los ciudadanos que le permita brindar futuro, plantear un futuro distinto, porque además el radicalismo tiene cuadros técnicos y políticos actuales y pasados, porque hemos sido gobierno durante muchos años, que creo que va a marcar un claro diferencial a las propuestas que prohíban a ofrecer otros espacios políticos. Pero en lo tuyo, Damián, ¿por dónde te gustaría ir? ¿O dónde te parece? Aparte de la gestión, Que está claro que va por ahí la cosa, pero digamos, en lo personal, ¿qué diputación, la gobernación, es un tema que por ahora es muy secundario, pero algunas opciones seguramente deben estar en la charla? Sí, yo hoy, reitero, estoy concentrado en mi ciudad, en mi localidad, creo que para el momento de las definiciones falta un tiempo, más allá de que puedan adelantar las elecciones. ¿Cómo estás con esa idea? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el adelantamiento? Sí, es una atribución que tiene el ejecutivo provincial, en este caso, como también yo podría considerar, digamos, de poder adelantar o diferenciar la elección municipal de lo que sea la provincial y la nacional, así que es un tema debatible, pero que es una atribución que tiene el propio gobierno, ¿no? Y con respecto a las candidaturas, Ariel, creo que, a diferencia, por eso destacaba, que ya veo que hay muchos candidatos lanzados, creo que las candidaturas se dan por sí solas, me parece que las cuestiones forzadas llevan a los partidos a tener debates muy profundos, internos, en este caso, por ejemplo, con lo del partido, primero hicimos una rueda de consensos para poder decantar, digamos, en cómo sucedió la elección de las autoridades y me parece que las cuestiones de las candidaturas se tienen que dar de la misma manera, desde mi punto de vista, es prematuro, primero hay que generar condiciones para poder pretender encabezar alguna lista provincial y en mi caso, vuelvo a reiterar, yo estoy muy consustanciado con el trabajo en mi ciudad, me falta mucho por hacer y sería, hasta diría una falta, una irresponsabilidad con mis vecinos pretender estar aspirando a otra cuestión a nivel provincial cuando todavía me queda mucho trabajo por desarrollar aquí en mi ciudad. Gracias, Damián, por el tiempo y por la información, estamos en contacto porque esto recién empieza, me parece, la mesa de Juntos por el Cambio, ¿te acordás que se formó con intendentes y demás y legisladores ¿sigue funcionando? Va a seguir funcionando de la misma manera, en principio ya veremos, nos reuniremos seguramente de manera formal con las otras dos fuerzas que comprenden Juntos por el Cambio con el proyecto de Juntos por el Cambio y definiremos cuáles son los pasos a seguir pero en principio adelantaría de que la mesa de Juntos por el Cambio va a continuar con la misma tónica con la presencia de los intendentes de las autoridades nacionales de los legisladores nacionales y de los representantes de ambos partidos tanto de los organismos ejecutivos como es el caso del Comité Provincial y del Legislativo que es la Convención Provincial. Bueno, me tenía una notada pero me olvidé de preguntarte después que terminó la elección tuya como presidente viene la Convención yo nunca tengo muy presente cómo son los pasos pero con definiciones que tienen que ver justamente con lo político y demás esto se hizo apenas se decidió en la elección tuya ¿verdad? Así es la Convención más allá de la elección de sus autoridades también avanzó en la aprobación de por ejemplo el tema de los más importantes fue la autorización para avanzar con las conversaciones con otros espacios y la aprobación de la alianza que es realmente un espacio muy importante una iniciativa muy importante que en otras convenciones generó muchísimo como debate esta no fue la excepción pero logramos sacarlo con mayoría de votos y bueno ya estamos encaminados en esa situación es decir que la Convención Radical aprobó que se siga con la coalición que necesitaban esa aprobación formal también para conformarla ¿no? valida a suscribir cualquier acuerdo posterior así es así es eso está ya aprobado y bueno ya tenemos la posibilidad con la autorización de la convención para avanzar no solamente en el fortalecimiento de Juntos por el Cambio sino en las charlas con otros espacios políticos gracias Damián buena jornada para vos muy amables hasta cualquier momento abrazo grande Ariel y un saludo a toda la audiencia hasta luego bueno Damián Vice Intendente de Rawson flamante presidente del radicalismo de Juntos